Bueno, en esta segunda etapa ya vamos a pasar a lo que viene siendo la práctica en el tobillo que está lesionado, en este caso tobillo izquierdo. La aplicación de la criptoepia, primero hay que recordar que esta no debe de aplicarse el frío directamente sobre la piel del paciente. Entonces habremos que poner algún tipo de toalla o venda sobre la parte afectada. En este caso ella tuvo un problema de inversión y la mayor elongación está sobre esta parte, de su parte externa. Entonces empezaremos con la aplicación de lo que viene siendo una bolsa de hielo sobre el tobillo afectado. Esto tendría que tener una duración de 5 a 10 minutos aproximadamente. Simplemente aquí en la bolsa la podemos sujetar con un tipo de vendaje o encintar también para que no haya movimiento o el hielo pueda caerse. Aquí lo tendríamos por un espacio de 5 a 10 minutos o dependiendo de la graduación pudiera ser también de 10 a 15 minutos. Este efecto lo que hace es que disminuye el dolor, tiene un efecto analgésico, seda localmente, el frío reduce el aporte de sangre a la zona, que esto es útil para tratar con la inflamación provocada por los traumatismos, por ejemplo en este caso el esguince. Esto también disminuye los espasmos musculares, puede tener una acción miorelajante y reduce la espasticidad, es decir que relaja al músculo que está demasiado tenso. Ya que pasan los 5 a 10 minutos, se procede a hacer el retiro de todo lo que es el vendaje y la bolsa de hielo y podemos aplicar durante otros 5 minutos o 8 minutos, igualmente sin ser directos, lo que viene siendo una bolsa de gel refrigerante que se aplicaría sobre esta zona. Se pondría aquí, igualmente tendríamos que sujetar con una venda para que no hubiera movimiento. Siga la grabación. Muy bien, en este caso, después de ese tiempo ya retiraríamos lo que viene siendo el masaje de la crioterapia, la aplicación de este medio físico. Después ya pasaríamos a lo que viene siendo la quinesioterapia, en donde podemos aplicar distintas técnicas de masaje. Una de ellas sería con la mano derecha podemos tomar al paciente sobre el talón y con nuestra otra mano empezar a hacer los ejercicios de lo que viene siendo la tracción y flexión. Flexionar para que se estire esta zona, que es la que está lesionada. Atracción y haciendo flexión. Es muy importante que tengamos la mano aquí o en dado caso podemos también elevar el tobillo y utilizar nuestra pierna para hacer también los movimientos hacia atrás y hacia adelante. Se aplica aproximadamente 25 veces contando que sería en pares de 1, 2, 3, 4, hasta 25 por un tiempo aproximadamente de 3 a 4 sesiones. Entonces también podemos hacerlo hacia afuera y hacia adentro. Hacia afuera y hacia adentro. Esta sería otra forma de la terapia. Pudiera ser también a través de masaje, desde los dedos, tomar y subir nuestras manos. No hay que presionar mucho, solamente es para reducir lo que vienen siendo los edemas y también darle descanso a los ligamentos y músculos de esta forma. Puede ser hacia arriba y después de 25 veces podemos hacerlo de arriba hacia abajo hasta los dedos. Podemos hacer también movimientos de rotación hasta donde el paciente le permita el dolor para seguir reestructurando todas las fibras que se elongaron o se estiraron de más. Otro ejercicio ya sería con nuestros dedos. El dedo medio, ponerlo sobre el dedo índice y hacer un tipo así con el dedo pulgar como destapador. Y este sí sería una fricción en donde aplicaríamos sobre la parte afectada, en este caso la parte externa, sobre arriba del hueso y apretando de manera que sintamos que se estire el ligamento. De esta forma es de arriba hacia abajo. También lo podemos hacer sobre el lado contrario, de arriba hacia abajo. Ya que nosotros terminamos con la sesión de nuestro paciente, ya le podremos encargar trabajos en casa que pudieran ser ellos mismos hacer movimientos de flexión y extensión hacia adelante y hacia atrás. Movemos hacia adelante y hacia atrás. Ellos mismos en casa pueden hacer 25 veces unas 4 sesiones de esto. Y también pudieran apoyarse ellos con una toalla. En el dado caso que se pusieran la toalla de esta forma, ellos tomarían la toalla con ambas manos y harían el esfuerzo hacia adelante y hacia atrás. También 4 sesiones de 25. Y pueden hacerlo también de manera lateral, hacia afuera y hacia adentro. Muy bien, esto sería lo que corresponde al trabajo final de la lesión en tobillo, un esguince de primer grado. Muchas gracias. 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 Gracias.